Estás escuchando Hola Mundo, el podcast de Rubén Señor y Lucía Sánchez, creadores del blog de viajes algoquerrecordar.com Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast Hola Mundo, desde los estudios Arminda. Estrenamos temporada, os explico un poco cómo va a ser. Vamos a hablar de destinos, pero vamos a hacerlo de una manera un poquito especial. Contaremos cuál era nuestra impresión antes de ir, qué esperábamos del sitio, qué imaginábamos que nos íbamos a encontrar, luego un poco cómo lo hicimos y lo que realmente nos llevamos del país, lo que nos encontramos, la percepción que tuvimos al llegar al país. Además, contaremos con la opinión de otro viajero o viajera sobre el mismo destino, porque siempre está bien eso de contar con una segunda opinión. En este caso, en este programa, hablaremos de Islandia. Islandia, ese país gélido, frío, del norte. Y también contaremos con una segunda opinión, en este caso, de Vanessa, de Viajeros Callejeros. Ahí es nada. Hola, Lucy. Hola, Rubén. Islandia. ¿Qué recuerdos nos trae? Bueno, yo creo que habría que empezar por contar de dónde venían esas ganas locas que teníamos nosotros de ir a Islandia. Y por qué Islandia, ¿no? Con todos los destinos que hay. De hecho, es algo que me parece como muy curioso. Entre la cantidad de opciones posibles de viaje que hay, ¿qué hace que de repente haya una que resuene más por dentro en tu interior y con la que tienes unas ganas locas de encontrarte en el camino? Bueno, Islandia yo creo que era un destino que teníamos mucho en mente desde hace tiempo, por lo de las auroras boreales, aunque también se puede ver en otros países. Entonces, porque, no sé, llegó un momento en el que todo el mundo hablaba maravillas de Islandia. Incluso decían, hay que ir ya. Hay que ir ya. Entonces, como, pues habrá que ir, ¿no? Yo recuerdo que al final del año siempre nos gustaba hacer como nuestra lista de deseos viajeros para el año siguiente y llevábamos arrastrando como ya... Siempre estaba Islandia. Siempre estaba Islandia, ¿no? Y no se cumplía, ¿no? Y lo veías que pasaba el siguiente año, retomaba la lista del año anterior, veíamos los que habíamos cumplido y Islandia se volvía a repetir y no terminábamos de cumplirlo. La verdad es que nosotros no somos excesivamente investigadores de lo que vamos a ver o encontrarnos en cada destino. Nos gusta mucho que nos sorprenda, ¿no? El lugar. Sí, pero cuando buscas mucho, ya como que ya te lo sabes, ¿no? Ya has visto fotos, vídeos y todo y es como solo confirmar lo que has visto antes. Y encima dices, ah, pues yo creí que era más pequeño, creí que era más grande. Porque ya lo has visto, ya lo has visto. Sí, luego a lo mejor una vez que ya hemos estado en el destino, pues sí, como que se despierta algo ahí dentro y tenemos más interés a lo mejor en buscar documentales o películas o libros o, bueno, no sé, investigar un poco más sobre lo que ya hemos visto. Pero como que a priori nos gusta llegar un poco con la sorpresa. Entonces, no sé tú, Rubén, ¿cómo te imaginabas que iba a ser Islandia así sin haber leído mucho? Bueno, pues los rumores decían que todo iba a ser muy caro, ¿no? Que poco menos que había que llevarse la comida. De hecho, hay gente que lo hace. O sea, que había una maleta con latas, latas de atún ahí, unos chorizos, unos fue, unos quesicos, una cosa. O sea, como el que va del pueblo a la gran ciudad. Además, puro estilo del viaje de los 80. Claro, con todo debajo de la comida. Y es verdad que no lo hicimos porque era como, madre mía, que nos van a decir algo con la comida, nos la van a requisar los irlandeses o algo. O sea, como si estuviesen esperando allí el fuet, los irlandeses. Y nada, muy frío, por supuesto, muy frío. Pensábamos, de hecho, que eso nos iba a congelar coque. No es como, madre mía, ahora con coque que tenía poquito, tenía dos años. Como si nos va a congelar el coquito. Sí, yo eso era sobre lo que iba a apuntar. O sea, yo para mí, Islandia iba a ser frío. Creo que no me imaginé nada más de lo que me iba a encontrar. Bueno, que la naturaleza iba a ser muy espectacular. Pero sobre todo, lo que se había taladrado en mi cerebro era que quizá nos estábamos pasando de viajeros y quizá no era Islandia el mejor destino para ir a recorrer en invierno con un bebé casi ya niño de dos años. De hecho, quizá gracias a que, pues una vez más, fue mi madre un poco la que me puso los pies en la tierra y me dijo es que no hay destinos en el planeta para que justamente tengáis que ir a Islandia en invierno. Y entonces le decíamos, bueno, pero es que en invierno son las auroras boreales. Todo el rato las narices, que os vais a Sudáfrica, luego vais a China, que os vais también a Colombia, que os vais a... ¿Cómo hacéis esto? Y ella, pero ¿y las auroras boreales qué pasa? ¿Que las tenéis que ver ahora y ahora? Y pues sí... Es que las ponen ahora, las echan ahora. Están ahora de oferta, que dicen. Les gusta que ir ahora. Bueno, el caso es que ciertamente, y gracias a que un poco, pues ella me abrió los ojos, empecé, empezamos a investigar mucho más y a buscar información sobre cómo era posible que los niños sobrevivieran en los países nórdicos, ¿no? Y también, pues gracias a eso fuimos muy bien preparados, yo creo, para el frío, muy bien equipados, tanto que hasta que al final casi ya hasta pasábamos calor un poco. De hecho, no es que fuésemos a ir en cholas y bermudas, así como, ¡hala, venga! Pero sí que teníamos la ropa de frío de aquí, de salir un día por la calle en invierno a las 7 y decir, uy, parece que refresca y te pones... No, no, no. Allí hay que llevar una cosa buena, con su gorete, sus capitas, ahí de cebollaico, ¿eh? Bien, bien. Porque hay una frase que dice... Que usan mucho nuestros vecinos nórdicos, que no existe mal tiempo, sino mala equipación. Así que ante eso, y viendo y leyendo un poco más sobre la cultura nórdica, ¿no? Cómo ellos consideran que los niños tienen que pasar muchas horas en el exterior, independientemente de que haga lo que nosotros llamamos buen tiempo, ¿no? O no tan bueno. La siesta nórdica, ¿no? El poner a los bebés fuera de la cafetería, es que ves los carritos ahí aparcados. Bueno, hay gente que esto no se lo cree. Sí, claro. Hay gente que dice, no, hombre, no. Que no, hombre, no. ¿Cómo van a estar ahí ellas ahí tomando un cafecito, charlando los niños fuera? Pues sí. No es que dejen a los bebés desabrigados en el carro fuera, están totalmente protegidos del frío, con las capas que son necesarias y sus gorritos y todo. Es que es una declaración de intenciones. Es, Jlomfins, has nacido en Islandia, vete acostumbrando a esto. Bueno, está ahí fuera respirando aire puro, ¿no? Que no es poco. Que al final, cuando estás dentro de una cafetería, pues ahí, eso está más viciadillo. Cargado de Lora Muffins. Y de todo. Y todo. Entonces, bueno, pues están ahí fuera. Bueno, el caso es que investigamos mucho más sobre ese tema porque es cierto que teníamos, pues esa parte de, nos tenemos que equipar técnicamente, pero también yo creo que había una parte psicológica, ¿no? Que es la del miedo que tenemos a unas condiciones meteorológicas que no estamos acostumbrados y que no sabemos cómo vamos a reaccionar. Pero una vez más se repite esto del miedo y quizá deberíamos de cambiar ahora por vértigo, ¿no? Por desconocimiento. Pero al final hay gente viviendo en todas las partes del mundo y esta es una más. Entonces, si quieres ver que tienes ese respeto normal y sobre todo siendo padres de que, pues, se nos haga un polito de chiquillo. Sí, bueno, es como, yo lo veo, lo comparo un poco con cuando viene un extranjero a España y los vemos que a los dos días están los pobres como gambas en la playa quemados, ¿no? Por mucho que le expliques a alguien que el sol calienta muchísimo y te puedes quemar, pues hasta que no vienes y ves que realmente llevabas 10 minutos y te has quemado, que a lo mejor en tu país habitualmente puedes estar 5 horas al sol y no te quemas, pero aquí el sol calienta de otra manera, pues pasa un poco lo mismo con nosotros con el frío, ¿no? Entonces, yo sentía un poco eso, de decir, vale, sabemos que hay frío, hemos estado muchísimas veces a cero grados y un poco menos, pero no sé hasta qué punto vamos a poder resistir una vida continua de frío. Bueno, y entonces, ¿cuándo fuimos a Islandia? ¿Cómo y por qué? Fuimos en marzo del 2019 y tuvimos la grandísima suerte de que a primeros de año recibimos un premio al mejor blog de viajes profesional y decidimos que el dinero de ese premio, que eran 3.000 euros, había que invertirlo en un viaje. Todo al blanco, ¿no? Nos gastamos todo al blanco, nos vamos a Islandia y que se note que esto del premio tenía un sentido y seguimos en todo al blanco. El caso es que otras personas quizá hubieran decidido ahorrar ese dinero. ¿Ahorrar? ¿Qué es ahorrar? ¿Qué es ahorrar? Porque la verdad que en ese momento nos encontrábamos en una situación un poco de, acabamos de cerrar un proyecto que nos había llevado dos años a viajar por el mundo, distintos destinos, un mes, dos meses, tres meses en cada punto viajando con Coque y se iniciaba una nueva etapa que era otra vez incertidumbre de, vamos a ver por dónde nos sale esto y si podemos seguir con esta vida viajera. Pero pensamos que ganar ese premio era una gran señal de empezar el año, una gran señal de que había que invertir el dinero en seguir viajando. El típico, eso que nos hemos llevado. Luego ya hay puentes para vivir, debajo un montón, por ahí. Entonces nos fuimos dos semanas, Coque tenía exactamente dos años y tres meses, hicimos ese viaje en camper sin 4x4, ¿vale? Una camper así, no me digo lo de sin 4x4 porque, bueno, Islandia pues tiene su hielo, su nieve y su tal. Y bueno, era nuestro primer viaje en familia en camper. Sí. Un sueño que también teníamos en la cabeza, lo de tener una camper, como queda demostrado, que al final tenemos en nuestra enmienda. Hicimos la Ring Road, que es la carretera, digamos, principal que da la vuelta a la isla, ¿vale? Que se puede rodear durante todo el año la isla, incluso en invierno, aunque hay otras partes de la isla que en invierno no se puede entrar porque están hasta arriba de nieve y menos con un vehículo sin 4x4. Y bueno, ahí nos plantamos. Sí, además me acuerdo que todos los días por la mañana veíamos cómo pasaban las máquinas de las quitanieves, ¿no? Sacando nieve por la carretera y había un poco que informarse según dónde estábamos, de cuál era el estado de las carreteras. Todo el mundo nos lo decía. Cada mañana mirad el estado de las carreteras, no sé qué, no sé cuánto. Es que ni eso, ni eso hicimos casi, te lo juro. O sea, que no mirábamos mucho y dijimos, bueno, pues esta carretera, pues ha pasado quitanieves, pues vamos. Pero es que no lo miramos. De hecho, nos pilló una tormenta un día, fina, fina. ¿Te acuerdas? Ahí con toda la nieve ahí y todo. Y éramos los únicos por la carretera, locos ahí. Hombre, yo creo que no era para tanto. No sé, bueno, aquí ya sabéis que la percepción de cada uno es subjetiva en ese sentido y no sé, yo a lo mejor, yo qué sé, si eres una persona que te da mucho miedo conducir, pues a lo mejor lo pasas mal conduciendo en Islandia. Pero yo creo que más o menos el que está acostumbrado a conducir, pues bueno, pues teniendo precaución, teniendo en cuenta que, pues eso, lo de que si pillas hielo, pues que no pises el freno. Pues igualmente, no sigues nuestro ejemplo, informaros, si vais a Islandia con la volvada de las carreteras, que es importante, ¿vale? Hay un truquillo, si vais con una camper que no es 4x4 y parece que se os va, se resbala el hielo o no se mueve o se queda tascadilla, girad el volante haciendo así, como ñiqui, ñiqui, como zizac y más o menos pilla tracción, ¿vale? Esa es una cosa que aprendimos ahí sobre la marcha. Ahí lo dejo. Y ahora, con tanto frío, hace falta un poco de calorcito. El que nos da Chavka, nuestro patrocinador, la aseguradora de viajes, que nos ayuda desde el principio, nos apoya a ciegas con este podcast tan bonito que nos hemos montado, ¿eh? Que se llama Hola Mundo. Y deciros que tenéis un 7% de descuento con cualquier seguro de viajes contratado con ellos con el código MUNDO. Y si en la primera temporada hablábamos de curiosidades by Chavka, en esta segunda vamos a compartir con vosotros palabras by Chavka. ¿Qué significa esto de palabras? Bueno, pues seguro que los que habláis más de un idioma os habréis dado cuenta que existen ocasiones en las que hay un término que es intraducible. Son esas palabras que de alguna manera solamente existen en ese idioma y nos muestran esa forma concreta que tiene de ver el mundo una cultura o un país. Entonces, hoy que estamos hablando de frío y de norte, nos vamos a ir a una lista de palabras en finés. Desde ya pedir perdón si hay alguien escuchando que sepa algo de finés porque cualquier parecido con la realidad será pura coincidencia. Nosotros lo vamos a leer tal cual, que está escrito, como españoles que somos y como pocos fines que sabemos. Por ejemplo, Lumi, nieve. Piri, lluvia de nieve. Gisma, esta nievecita que se queda así como flotando por la superficie del agua. Losca, nieve húmeda, que está mezclada así como con barro también y agua. Ato, hielo que está roto y que luego se ha vuelto a congelar. Nusca, es nieve como así fina de esas con las que se pueden hacer bolas para tirarlas. Ropelo, hielo que está desigual. Toco, hielo con helada encima. Illyane, una capa finita de nieve sobre el hielo. Hanky, una capa uniforme que está como muy bien para esquiar. Yo creo que es suficiente para demostrar el poco finés que sabemos, pero lo interesante que nos parece esto de las palabras para definir la nieve. Entonces, siguiendo con Islandia, ¿qué fue lo que nos encontramos cuando llegamos allí? ¿Qué es lo que realmente, después de tener en la cabeza una serie de expectativas, llegas allí y ¡pam!, te encuentras con esto. Nosotros hicimos un vídeo, ¿vale? Y esto, en palabras y música de Human Fields, es lo que nos encontramos en Finlandia. Cuenta la leyenda que tanto ella como él siempre quisieron ir a Islandia. Así que, cuando se cumplió el tercer invierno siendo tres y vieron que era año impar, sintieron que las señales eran suficientes. Y allí, a Islandia, con la casa y la comida a cuestas, se fueron a ver qué encontrar además de frío. Pasó que se acercaron más que nunca antes a todo tipo de cascadas. Asombrosamente congeladas, sorprendentemente grandes, definitivamente elegantes. Pasó que no tuvieron que andar y andar para poder tocar un glaciar. Y otro. Y otro más. Pasó que rodearon fiordos, lagos y volcanes. Bajo la lluvia, con nieve, sobre hielo. Entre nombres imposibles que acaban en Foz, Kul y Vic. Y que si repites tres veces, probablemente te conviertas en el Fo. Pasó que sí. Vieron auroras. Gigantes convertidos en roca e incluso puede que algún unicornio de incógnito. Pasó que continuaron soñando despiertos bajo las estrellas, confiando en que nada les duerma de nuevo. Pasó que siguieron por el mismo camino, ese por el que llevaban casi siete años. Sin rumbo claro, sin desviarse ni un poco tampoco. Por la senda que les lleva hacia la hora, y al ya veremos después. Cuenta la leyenda que tanto ella como él, siempre quisieron ir a Islandia. Y lo hicieron. Pasó en Islandia. Quedará para siempre. Cascadas congeladas, caballos peluditos, glaciares a pie de parking. La verdad que fue brutal a nivel naturaleza. O sea, yo creo que aunque mucha gente nos había dicho que era una pasada, no sé, mis expectativas desde luego las cumplió y las superó bastante. A nivel de parajes naturales y de todo el rato, y una playa con diamantes y no sé qué. Llegaba un momento que es que ya todo como que te, bueno, bueno, otra cascada, otro lago, otro lago. Y dices, ¿qué puede superar esto, no? ¿Qué puede superar esto? Y te sigues encontrando otra cosa genial y otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que desde luego a nivel de lo que es que te entra por el ojo, ¿no? De paisaje, pues te vas ahí como con la batería llena. Si yo nunca había visto tanto blanco junto, ¿no? Era blanco ahí. Tú parramabas la vista y todo era blanco. O sea, todo era blanco, blanco. Y había como un conchoncillo de aire, de vacío, de tranquilidad. De hecho, estuvimos solos la mayoría del tiempo. Pero estabas como diciendo, Dios mío, estoy en el fin del mundo o algo parecido. Y encima es bonito. Sí, dormíamos muchísimos días en los que a lo mejor no veíamos a nadie. Y una vez, sobre todo, que salimos un poco como de las cercanías de Reykjavik, ¿no? Ya a partir de ahí dejamos de encontrarnos gente y era pues muy fácil estar perdido y sentir que a lo mejor, pues, que esa nieve no la había pisado nadie, ¿no? Yo recuerdo como esa sensación de, ostras, que mi bota se está hundiendo por primera vez en esta nieve, que claro, se iba renovando constantemente. Bueno, de hecho, esa nieve no la ha pisado nadie ni se la ha comido nadie. Porque una cosa que hacía Coque era irse comiendo... Sí, Coque se infló de nieve, vamos. Nieve, nieve por todas partes. Se tiraba al suelo y empezaba ahí a comer nieve. Y nosotros decíamos, Coque, vale, pero por favor, ¿por dónde ha pasado la rodadura del coche? No, esa no. La que está negra no. Coge la blanca, si acaso. La blanquita y hielo también. Y siempre que, de hecho, volvemos a hablar de Islandia, dice para comer nieve, ¿no? Está claro. Malo no se puso, ¿eh? Lo dejo claro por ahí. También nos encantaron los baños termales, ¿verdad? Que están por todos lados. Esto que estás ahí con todo el frío fuerte, te metes ahí a 40 grados, 60 grados. Me acuerdo de un baño que hicimos en uno de los campings, bueno, de las zonas para penetrar que había, que nos metimos los tres ahí con todo el frío. Sí, y una vez más también miedo de que, Dios mío, el bebé se pondrá malo. Y bueno, allí cuando vimos, porque en muchos pueblos veíamos que la gente, a lo mejor, un poco como el lugar un poco así de relación social era en los baños termales. Te encontrabas allí a la gente y entraban con bebés. La gente, por cierto, que no nos pareció tampoco muy simpática. O sea, educada, bien, pero bueno. No son el paradigma, desde luego, de la conversación y de las ganas de hablar y de preguntarte de dónde vienes. No estás en Puerto Rico, no estás en Colombia, no estás en Cuba. No, quizá yo sería como la única, a nivel de emociones y sensaciones, la única pega un poco que le pondría al país. Aunque te digo una cosa, si estás ahí tan tranquilamente, viendo el paisaje y tal, pues oye, que te dejen tranquilo, aunque sea, ¿no? Por si acaso. Sí, pero bueno, yo no iría allí como un lugar en plan para buscar amigos. Aunque luego decían que en Reykjavik las fiestas nocturnas eran una pasada, pero bueno, nosotros como fuimos en familia no lo vimos. No, nos invitaron y no fuimos. Entonces eso es un poco lo que pasa, porque dependiendo de cómo viajes, pues la experiencia es una u otra. Nos pareció un país muy seguro. Sí, total. Un país muy seguro, súper seguro. Todo se puede parar con tarjeta, chicle que te comas. Sí, 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 sí. Lo que sea, ¿verdad? Sí, y al final realmente tampoco fue tan, tan caro lo que era la comida, digamos, allí, porque tienen también sus supermercados más deluxe y también existen los supermercados más familiares y del día a día en los que se puede comprar y tampoco es tan, tan, tan caro. El hecho de ir en camper te facilita mucho esto, porque haces una compra en un supermercado más, bueno, pues más modesto, digamos, y el precio es prácticamente, prácticamente como aquí. De hecho, tenemos algunos ejemplos. Son precios de marzo del 2019, pero suponemos que no habrá cambiado mucho la cosa. Por ejemplo, llenar el depósito a la camper entero, 101 euros. Comer en un restaurante barato, tipo fast food, así comida malilla, aproximadamente 30 euros por persona. Un skir, que es este requesón típico islandés, de medio litro, 2,79. Bote de aceite de oliva, 4,41. Bote de aceite de girasol, 1,91. Bric de leche, 1,33. Dos litros de agua, 0,80. Una cerveza de medio litro, 0,65. Un paquete de pasta, 0,95. Un kilo de patatas, 1,47. Un paquete de arroz, 1,61. Y un paquete de café, 4,42. Todo precios de supermercados, salvo lo que hemos dicho de los restaurantes. Esto, evidentemente, en lugares un poquito más como gasolineras, por ejemplo, más caros. El café en las gasolineras era imposible, o sea, era como 4 euros o algo así. Era una pasada. O sea, eso no lo practicamos, por ejemplo. No, en la camper llevas tu café, te le dices, pues me lo hago aquí y ya está. Es lo bueno de la ventaja que tienes, que ahorras un montón en comida de esa forma. Otra cosa que me sorprendió y me encantó, a partes iguales, fue todo el tema del mundo fantástico que rodea a Islandia. Bueno, esos nomitos que eran un poco traviesos, que eran los que le traían los regalos a los niños en Navidad. Que Julio Verne ubicó la entrada al centro de la Tierra en Islandia. Que la ciudad submarina Atlantis también se cree que se podía llegar sumergiéndose cerca de las aguas de Islandia. No sé, la verdad que de todo ese mundo fantástico no tenía ni idea. Y bueno, como son unos paisajes así tan bestias, es como relativamente sencillo imaginarse que... No, que te lo crees, vamos, que lo crees. Exactamente. Que esto es verdad, que esto lo dice la gente, es verdad. O sea, es aquí. Sí, 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 pues exactamente. Bueno, es que los caballos peluditos esos, es que parecían unicornios. Unicornios, incluso decían que había un gran porcentaje de la población que afirma creer en todas esas leyendas y criaturas fantásticas. Yo, permíteme que incluso me lo crea. Introducimos una novedad en esta segunda temporada y es el bloque sensorial del país. ¿Vale? Entonces vamos a viajar un poquito con los sentidos. Por supuesto, empezamos con un clásico que son los mapas sonoros. En este caso, es un trayecto en carretera, en la camper. Vamos a meternos, o vais a meteros con nosotros en la camper. Os ponemos en situación. Carretera por la que la nieve pasa por encima, se desliza. Montaña blanca a un lado, montaña blanca al otro. Atardecer. Vamos los tres en la parte de adelante, algo que a Coque le encantaba, lo de ir en la silla adelante, sentado entre nosotros. Y suena esto así. ¡Futuro, niños! ¡Niños! ¡Futuro! ¡Futuro! ¡Niños! ¡Futuro! El futuro va a llegar. ¡Guau, guau, guau! ¡Preparas para el futuro! ¡Oh, oh, oh! ¿Sí? ¡Niños! ¡Futuro! 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 Después de viajar con las orejas, vamos a hacerlo con la vista. Por un momento, imaginaros cuáles son los colores de Islandia. A esto le vamos a llamar cromoviajismo. Entonces nuestra Islandia, porque fuimos en invierno, tiene todos los tipos de blanco, todos los tonos de blanco y de gris, que van desde la nieve más pura a la más pisoteada o ya pasada por coches, y también con tonos de negro intenso, por la lava, por la arena negra de las playas y por alguna montaña. ¿Y a qué huele Islandia? Pues Islandia huele a hielo, huele a nieve, ¿sabéis? Ese olor a veces cuando no es un congelador. Eso es Islandia. También mezclado con un poquito de tierra y de agua, ¿vale? Pero es como frío, un olor frío que te llena por dentro, que te inunda, ¿sabes? Así como abres la ventana así una mañana así... Eso es Islandia. Para concluir este viaje de un poco antes, durante y después, ¿podríamos hablar de qué recuerdo tenemos, de si volveríamos o no? ¿Qué tipo de viaje? Sí, la verdad que no fue tan agresivo a nivel meteorológico como esperábamos. Sí que hubo un día que no podíamos por el viento que hacía y nos metimos en la camper, pero no fue tan suicidio, ¿no? Lo de llevarnos al bebé en invierno a Islandia. Tuvimos auroras boreales varios días, que las estuvimos persiguiendo y las tuvimos, ¿te acuerdas? Llevamos una aplicación en el teléfono móvil para buscar las auroras boreales y las tuvimos. Y la verdad que yo creo que nos quedamos con muchas ganas de más, sobre todo de reconocer el centro, ¿no? De la isla, el corazón. O sea, a pesar de haber cumplido expectativas, yo creo que nos quedamos con ganas de pisar más adentro, de más 4x4, de más glaciar y de más auroras. O sea, casi de repetirlo, pero como, ahora venga, ahora ya sabemos de qué va esto, más intenso. Y también con ganas de verlo en primavera y en verano, porque ¿cómo será Islandia en primavera y verano? Seguro que totalmente distinto. O sea, no nos lo imaginamos porque, claro, era todo tan blanco que, como, ¿esto será blanco también o...? Es que las cascadas estaban congeladas, es que fue la primera cascada congelada que vimos en nuestra vida. O sea, entonces, sí, yo no me imagino... Bueno, pues he buscado algunas fotos por ahí y también, pues es un paisaje verde brutal, del que caen ahí, pues eso, chorros de agua y chupones, no sé, pues debe ser una barbaridad. Y de hecho volveremos porque Coque lo dice cada dos por tres. O sea, que quiere volver a Islandia, quiere volver a Islandia... Queremos volver a comer esquir, queremos volver a comer nieve... Y a pisar charcos y todo. Necesitamos una segunda opinión. Un viajero autorizado que lo haya recorrido de una forma diferente a nosotros, que no haya ido en familia, que no haya ido en camper. Y en este caso va a ser Vanessa de Viajeros Callejeros, que casi no necesita presentación, pero bueno, se la hacemos. Vanessa junto con Roger tienen un blog maravilloso en el que dan todo tipo de consejos, rutas, se le ocurran muchísimo. Si tienes la duda de cómo ir a algún lado, entra y vas a alucinar porque lo explican siempre muy, muy bien. Y Vanessa nos cuenta esto sobre su Islandia. Allá va. Nosotros nos planteamos hacer este viaje hace ya muchísimo tiempo. Lo que pasa es que siempre lo vamos retrasando por un motivo u otro. Pero al final normalmente el que siempre pesaba más era que teníamos en la cabeza ese tópico que creo que tiene mucha gente, que es que es un país carísimo a todos los niveles. Entonces, bueno, llegó el momento que teníamos unos días en agosto. Teníamos 15 días, que era lo que nosotros pensábamos que era perfecto para hacer un viaje a Islandia, ya que queríamos hacer la vuelta a la isla. Y bueno, empezamos a mirar precios. Y a partir de ahí fue cuando desmontamos, o sea, se nos desmontaron un montón de tópicos que teníamos sobre el país. El primero, el tema de los precios. Creo que volamos, no recuerdo exactamente el precio, pero bueno, creo que fueron como unos 200 euros ida y vuelta por persona. Que a nosotros en aquel momento, bueno, nos estalló la cabeza porque pensábamos que iba a ser muchísimo más caro, ¿no? Después, sí que es cierto, nosotros lo hicimos en turismo porque, bueno, no nos planteamos en ningún momento hacerlo en autocaravana. Ahora, después de la experiencia que tuvimos en Nueva Zelanda con este medio de transporte, realmente tenemos muchas ganas de volver a Islandia en invierno y probablemente lo hagamos en autocaravana. Pero bueno, en aquel momento lo hicimos en turismo. Después también, bueno, el tema del alojamiento, sí que es cierto que es caro. Nosotros pagamos una media de 120 euros la noche. Ahí sí que no se te desmonta ningún tópico porque el alojamiento es caro, ¿no? Pero bueno, también es muy bueno, incluye normalmente desayuno. Entonces, bueno, como que una cosa te compensa a la otra. Y después, el precio en los supermercados. Esto también fue un tópico que se nos desmontó. Pero nosotros, bueno, habíamos leído y nos habían dicho que era carísima la comida. Es más, incluso, bueno, es la primera vez que lo hacíamos, y ha sido la última también, ¿no? Que llevábamos comida en la maleta. Aparte, íbamos incluso con aquel miedo de llegar al aeropuerto, que nos lo arrequisasen, que, bueno, que te metiesen una multa. Llegamos creo que a la una de la mañana y ni nos miraron la maleta, ¿no? Pero después, la primera vez que fuimos a un supermercado, sí que es cierto que es más caro que aquí en España. Pero, bueno, tampoco es un precio... Probablemente, si vives allí, pues, a ver, sí que notarías la diferencia, ¿no? O con un sueldo español. Pero, para nosotros, que íbamos 15 días, tampoco nos supuso un incremento muy bestia o muy significativo al presupuesto que puedes tener inicialmente, ¿no? Yo creo que hicimos cálculos y era como un 10 o un 15% más, que realmente, bueno, pues ahí también se nos desmontó otro tópico. Y lo que sí no se nos desmontó, porque ya teníamos claro que iba a ser... Eran los paisajes. Ahí alucinamos. Yo creo que es uno de los países más bestias a ese nivel en los que hemos estado. Comparando, creo que lo único que podríamos comparar, pese a que tampoco, siempre digo que no nos gustan las comparaciones, sería con Nueva Zelanda. Es un país... A nosotros llegó un punto que incluso nos daba muchísima rabia el hecho de que íbamos con el coche y ya era que no le prestábamos atención ni siquiera a ver una cascada. Algo que realmente, a ver, joder, te explota la cabeza el decir, oye, está una cascada impresionante aquí al lado y ni le estamos haciendo caso. Pero es que, claro, antes habíamos visto 300, ¿no? Y nos habíamos parado 200 veces a hacer fotos, a retener esa imagen, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un viaje para vivirlo. O sea, creo que es un destino súper, súper recomendable. Y también creo que es para hacerlo relativamente con algo de tiempo. Entendemos que, bueno, entiendo que hay mucha gente que únicamente tiene esos siete días y, bueno, pues es lo que tienes y, oye, ves y disfrútalo, ¿no? Pero yo siempre recomiendo hacer mínimo 15 días que te dé tiempo a poder descubrir porque, pese a que pueda parecer que la isla es muy igual, no lo es. Hay muchas cosas muy diferentes en el sur y en el norte y entonces creo que, bueno, que dar una vuelta, tener esos 14, 15 días, te viene muy bien para hacerte una idea un poco general de la isla. Y, bueno, si estáis pensando en ir a Islandia en algún momento, bien sea en invierno o en verano, os dejamos en la descripción un link a nuestro blog donde hablamos de nuestra Islandia y con algunos consejitos y algunas cositas, así como los links al blog de Viajeros Callejeros y sus redes para que les tengáis bien controlados. A nosotros nos podéis encontrar, ya sabéis, en algoquerrecordar.com o en todas las redes sociales como arroba algoquerrecordar. Y lo que siempre nos gusta decirle a todo el mundo cuando nos pregunta sobre un destino, al final lo que hace un lugar memorable es lo que te pasó en él, las experiencias que viviste, las sensaciones que tuviste, así que lo mejor de todo es que no sigáis nuestros pasos, sino que vayáis a conocer ese destino y saquéis vuestras propias conclusiones. ¡Hasta la próxima semana! ¡Ni hao shijie! ¡Priet mir! ¡Chao mundo!